a través de WhatsApp. Cuatro cuatro dos ciento cinco treinta y ocho noventa y cinco. Deja tu comentario grabado. En Querétaro veinticuatro siete. Sí, escucha tu voz. Treple dobleu querétaro veinticuatro 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 punto com. Mixco Coworking Querétaro. Por más información Aurelio Peña al aire. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bien, gracias. Son las ocho de la mañana con trece minutos. Me da mucho gusto hablar en esta mesa de trabajo al presidente municipal de corregidora, Mauricio Curi González, pues obviamente en una responsabilidad importante. Hace ratito le comentamos el próximo domingo once de febrero estará solicitando ya licencia para separarse de esta importante responsabilidad. Mauricio, Mauricio Curi González, ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Aurelio, ya que le da pero hartísimo gusto, pero harto, barco, harto de salmista, aquí contigo. Otra vez. Gracias. Verte aquí en una cabina, créanme que es un honor. Gracias. Gracias. El agradecido siempre soy yo, mi querido Mauricio, Mauricio Curi González. Y bueno, yo quisiera preguntarte primero, vas a solicitar licencia el próximo domingo once de febrero. La gente tiene que mirar también un poquito hacia atrás, hacia lo que fue Mauricio Curi, presidente municipal, ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? Hace ratito decía Nacho Loyola, el exgobernador de Querétaro, Mauricio, es una buena propuesta, es un hombre que no es del partido Acción Nacional, pero que ha hecho una labor significativa, singular, importante. En tres palabras, ¿Cómo caracterizarías tú? ¿Qué dirías de esto que has hecho al frente de la administración municipal de Corregidora? Yo creo que hemos cumplido. Bueno, un poquito más de tres. La verdad es que yo no tendría ninguna solvencia moral ni cara con que vea a las personas si yo hubiera hecho mal papel en la Corregidora. Yo siempre lo dije, si yo quiero aspirar a un cargo más, tengo que hacer un buen papel en el municipio. Cuando yo llegué al municipio, y él lo dijo Nacho, no pertenezco a ningún partido político, sin embargo, mi empatía está con él, y mi agradecimiento está con el Partido Acción Nacional, y nunca me iría por ningún otro partido, ni independiente, ni nada. Sí, sí, sí. Yo cuando llegué al municipio, pues lo quise ver, pues, muy empresarial, al fin y al cabo, cuando tú estás llegando a un municipio, lo que tú das son servicios, das servicios, pues, el servicio de alumbrado público, el servicio de seguridad, de desarrollo social, que esté limpia la calle, que esté limpia la casa, de pintura, etcétera. Y a eso nos decidimos, entonces, y pusimos de entrada, pues, cinco ejes, pero entre estos cinco ejes pusimos diez metas muy concretas. Sí, claro. Y esas diez metas ya están superadas. Entonces, en este sentido, por eso me siento con toda la solvencia moral para poderlo pasar. Y te voy a dar un par de ejemplos. Sí, sí, Mauricio. Cantando, ¿qué quieres hacer como una empresa que empezamos a apretar números? Y, por ejemplo, nadie, ni tu servidor, ni Cabildo, ni nadie, los que están de buen nivel en el municipio de secretarios, tenemos un teléfono celular. Nada más quitando esto, nos ahorramos más de un millón de pesos. Sí, 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 no, no, también de barras, está perfecto. Más de un millón de pesos al año. Ah. Este, por ejemplo, el tema de gasolina. Sí. Nos ahorramos del dos mil quince, que se gastaron veinticinco millones. Caramba. A diecisiete millones en el dos mil dieciséis. En el dos mil dieciséis, en el tema de mantenimiento de vehículos, bajamos de treinta millones a once millones. Y este año pasado, pues, sí, se nos fue un poquito más de, se nos fue a siete millones. Después yo quería que fueran cinco, pero se nos fue a siete, porque tuvimos un tema y unos cambios que se descompusieron. Pero en ese tipo de cuestiones, así lo quisimos manejar como empresa. Llevamos dinero donde nunca se había llevado. En tema de obra pública, se manejó muchísima obra pública. Fíjate. Sí. En el municipio nunca se habían ejercido más de ochocientos, novecientos millones de pesos. Sí. El año pasado ejercimos mil seiscientos millones de pesos. Es doble. La yo, tú piensas que nada más es ir la lana y gastártela. Es un brete, porque tienes que tener toda la infraestructura técnica para poder hacer todos los estudios, para poderlos presentar, y para poderlo ejercer de forma rápida. Sí, sí, sí. Por supuesto, hay cosas que se pueden hacer, todo es perfectible. Pero, fíjate, el tema que más me preocupaba y que más me ocupa es el tema de la seguridad. Qué bien lo que lo tomas, eso iba justamente. Con corregido, el año pasado fue el año más violento del país. Estamos hablando que hubo treinta mil muertes en todo el país por temas de crimen organizado. Sí. Treinta mil, o sea, sí. Estamos hablando que sí es un tema, pues, como si estuviéramos en guerra, hay que decirlo. Sí, sí. Treinta mil muertes. Corregidora, damos frontera con Guanajuato. Sí. Guanajuato hubo tres mil, le decía, el diez por ciento de todas las muertes que hubo en el país, el diez por ciento de los hubo nuestro estado vecino, de los cuales cerca de mil fueron en nuestra frontera. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues, poder blindar nuestra frontera. Sí, sí. Nosotros cuando yo llegué, tú te imaginas que cuando llegas va a haber un protocolo, etcétera, pues, después de tantos años con el tema de la inseguridad, pues, te imaginas que había protocolos muy bien hechos en tema de seguridad. Sí. No, la verdad es que no. Empezamos a profesionalizar nuestra policía de corregidor. Yo cuando llegué, había sesenta cámaras y muchas de ellas no servían. No servían, sí. No teníamos ni fibra óptica. Actualmente tenemos más de mil cámaras en el municipio. Es el municipio que más tiene en el estado y yo creo que de los que más tiene a nivel nacional y sobre todo en el tamaño del municipio que tiene el corregidor, que son doscientos cincuenta kilómetros cuadrados. ¿Cuántos habitantes tiene corregidor? Ahorita calculamos que haya doscientos diez mil habitantes. Doscientos diez mil. Las demandas, las necesidades, viviendas, seguridad, ya. Es que fíjate. La ciudad tiene que ser lo más simple. A partir de ahí viene todo. Y con el crecimiento tan grande que tiene el municipio exponencialmente que año con año nos llega una gran cantidad de personas. O sea, el municipio cerca del siete, ocho por ciento al año no está llegando en el municipio y esto te trae, te trata, te trae mucha presión a las autoridades. Entonces, metimos el sistema de alerta vecinal donde más de veinte mil ciudadanos ya tienen directamente conectados al municipio y con eso bajas muchísimo el tema de la, de las llamadas de broma, que es increíble que tengamos llamadas de broma, que antes el sesenta por ciento de llamadas se dan de broma, pero lo bajamos, creo que un treinta por ciento. Sí. El tema de todas las escuelas del municipio, somos el único país que todas las escuelas del municipio tienen el, tienen el sistema de comunicación directamente con el C4. Acabamos de poner, estamos poniendo ahorita unos, unos, unas cámaras con un interfón, sobre todo para apoyar a las mujeres o grupos vulnerables, para que cualquier cosa que tengan, pues aprieten el botón y se comunican. Comunicadas directamente con el C4 y tenemos, está en las paradas de autobuses, está en en parques, está en lugares donde hay mucha ofencia, y es sobre todo para apoyar a las, a las, a las mujeres o a los muchachos que están. Correcto. Caminando en esta zona. Entonces, en seguridad, por ejemplo, el tema de las patrullas que tenemos de última generación, tenemos, hicimos tres academias con ciento cincuenta nuevos policías. Entonces, todo esto, el tema de seguridad queda en este momento blindado. Por supuesto que es perfectible, todo se puede hacer mejor, sin embargo, se hizo lo que nunca se había hecho. ¿Crees que sigue siendo una de las demandas más sentidas, por lo menos, para la sociedad en el municipio de Corregidora? Es que, de verdad, cuando ves las noticias, aunque no sean en Querétaro, aunque no sean en Corregidora, ya duermes con miedo. Sí, claro. Lo que pensábamos que pasaba en otros países o algo, ya llegó a México. Y es un tema que hay que decirlo claramente, lo dije el día, el domingo, hay que decirlo, de verdad, Querétaro va bien, pero México no. En México están pasando muchas cosas. Hay que cambiar de rumbo. Y me da muchísimo coraje, Aurelio, pero de verdad me da mucha rabia que sigamos con dos temas desde hace muchos años. El tema de la inseguridad que lleva veinte años y que no ha bajado, no ha bajado, porque el año pasado es un peor. Y es un tema que no solamente lo podemos dejar a su autoridad, es un tema que tiene que manejarlo también la ciudadanía. Y el tema de la corrupción, el tema de la corrupción que más se, híjole, de toda la vida, que yo recuerdo lo del negro, el negro durazo, todo ese rollo, que sigamos todavía con eso en la agenda nacional, cuando deberíamos tener otra agenda en un tema de competitividad tan grande que necesitamos en el país, de innovación, de tecnología, de modernización, seguimos con esta bronca. Por supuesto que hemos avanzado en algunas cosas, pero creo que podemos avanzar todavía mucho más rápido. Ayer te vine en la ceremonia del 101 aniversario del Teatro de la República, precisamente, la constitución mexicana de repente no parece que está en desuso, habrá que hacerle adecuaciones, adaptarla a la realidad que se vive a nivel federal, pero a nivel estatal y en los municipios, Mauricio. ¿No se hicieron algunos discursos ya un poquito gastados? Yo también es que decían, bueno, como quieras terminaremos, como quieras ya terminar esta. A mí se hicieron muy gastados nuestros discursos porque todos queremos que la constitución, por supuesto, que es el pacto social, que es lo que nos permite, pero aquí el problema es un tema más de voluntad y de poner el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso tiene que venir, por supuesto, de las autoridades y que aquellos, tiene que haber ya una empatía, hay una reconciliación entre los ciudadanos y la política. No sé si coincidas tú conmigo, pero también había poca gente, o sea, la gente, el pueblo, la sociedad, fue el gran ausente, por lo menos ahí en esta ceremonia. Oye, yo pregunté eso y me dijeron que porque ya era el último el presidente. No lo sé, pero eso te dice que hay una falta de interés del ciudadano y que no puedes dejarle la seguridad o el porvenir de tu familia a otras personas. Tienes que meterte a la polaca, aunque no nos guste, aunque sí tienen razón, es una porquería, es peor de lo que nos imaginamos. Sí, 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 sí. Pero hay que meternos. Sí, claro, tú fuiste presidente, además de Coparmex, se fue presidente del organismo de la Canaco, obviamente con experiencia también significativa. ¿Tiene sentido todavía esta posibilidad de que, además de que en 20 años no se ha avanzado mucho en el tema de la inseguridad, de la inseguridad, tiene sentido buscar un tema como el que estás a favor? El tema del huachicoleo, por ejemplo, el tema del huachicoleo es increíble lo que está pasando después y es un negociado. Y corregidores. Por eso te metimos unos drones, se llama el programa Sentinela, estos drones están cubriendo siete kilómetros de ductos, que pasan por donde estamos nosotros, y con eso evitamos muchas cosas, porque a veces mandábamos nuestras patrullas a esa zona, y pues era muy peligroso porque no sabes a quién se iban a encontrar, y la otra es que dejaba de estar cuidando las colonias por estar cuidando la frontera. Lo que se necesitaba, sí, claro. Y entonces con estos drones que están las 24 horas caminando en estos siete kilómetros, este, pues podemos ver quién está y estarlo checando, y si hay algo, pues llegar con todas las fuerzas federales, estatales, y municipales. Ese es en el tema de la seguridad, y en el tema de la corrupción, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo, qué falta? Aquí en Querétaro es el primer estado que tiene un sistema estatal anticorrupción. No se ha podido lograr a nivel nacional, Mauricio. Es porque yo digo que Querétaro va bien, pero el país no. Y el tema de corrupción, lo que yo hice en el municipio, es primero que nada agarrar, en lo que yo decía en la empresa, era agarrar una empresa externa que me dijera cómo estoy dando el servicio en el negocio. Sí, sí, claro, que te evaluara. Entonces, había un mistery shopper, que es una persona que no saben quién es, que llega y que ve y evalúa el servicio sin que sepan quién es. Y aquí con la Universidad Autónoma de Querétaro hicimos lo mismo, que me evaluara todas las secretarías para ver cómo estábamos en el tema de corrupción, de transparencia, de servicio. Y aquí estuvimos trabajando fuertemente con ellos, y gracias, y metieron este mencionado mistery shopper para que, para que pedí el cochupo, pedí la lana, y a ver si si entraban, y si entraban, pues nos reprobaban. Sí, claro. Francamente, nos fue bastante bien y nos certificaron todas nuestras secretarías. Somos el único municipio a nivel nacional que lo tiene. Transparencia, rendición de cuentas, tres de tres, ¿a qué te suena? A tres de tres, yo fui de los impulsores que están en Coparmex, por supuesto que lo hice en campaña, lo hice entrando, lo hice al año, y lo hice a finales del año pasado, y lo voy a hacer saliéndome en los próximos días. Porque, pues, sí, es importante que saber, que la gente sepa con qué llegas y con qué te vas. Que, además, en esa misma sintonía, me parece que a nivel estatal, se ha hecho una labor también muy importante para poder coordinar a los municipios, sin embargo, cada municipio opera y hace, y aplica de manera individual. Es que, ¿sabes qué? Mira, yo no me había dado tanto el golpe de lo que hacemos cuando estamos dando el voto, porque sí les da las llaves completamente de la casa. O sea, tú les vas a dar la llave de tu casa, de tu seguridad, de tu desarrollo, de tu lana, a unas personas, pues, que no sabes si te pueden salir bien o te pueden salir mal. Hay lo que, lo que yo siempre he dicho, es que comportamiento te predice comportamiento, que veamos cuál ha sido el comportamiento de las personas. Cuando vas a contratar a alguien, tú ves dónde ha estado su currículum, y eso es lo que te permite, pues, tener cierta idea de cómo va a estar en los siguientes, en tus siguientes chambas. Sí, claro, como empresario, además, tener esta visión de lo que obviamente tiene que ver con la optimización de los tiempos y movimientos, la organización y la administración, que es un tema fundamental, y de ahí aprovechar de mejor manera los recursos públicos. ¿Me dejas hacer una pausa? Por los que me digas, claro. Dos treinta y ocho treinta y ocho cero cero extensión ciento veinte, nuestros números telefónicos, hacemos una pausa, estamos platicando con Mauricio Curi González, que busca también, todavía es presidente municipal de Corregión, te vamos a hablar del tema, y luego busca también la candidatura y la propuesta al Senado de la República. Ocho veinticinco, pausa, volvemos. Pero el radar ciento siete punto cinco presenta Golpe de Mesa, un espacio donde los periodistas Andrés Estévez, Dante Aguilario, Bello Peña, analizarán los temas que repercuten a Querétaro rumbo al proceso electorado dos mil dieciocho. Golpe de Mesa, todos los miércoles en punto de las ocho de la noche, por Cala TV Querétaro y Radar ciento siete puntos y comprometidos. El transporte público se transforma, con los nuevos camiones Crobús, con la tarjeta de prepago y la implementación de más tecnología, brindaremos una mejor cobertura. Mejorar la movilidad y el transporte público es mejorar nuestra calidad de vida. Movilidad metropolitana está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Querétaro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es una convocatoria y una propuesta de acción del INE para todos nosotros. Súmate al El Cívica y sé parte de la conformación de un México distinto. Día a día se demuestra que somos gente trabajadora, que somos un Estado en potencia. Estamos engordando mojarra de la clase pilapia. Puedes venir y decirme, quiero una mojara recién pescada. Es una atracción que tiene el público a tenerlos confianza en nosotros los productores directamente. Soy de Querétaro, orgullo de México. Querétaro, orgullo de México, está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. En el Marqués, paga tu predial y aprovecha los descuentos. Veinte por ciento en enero y ocho por ciento en febrero. Con el pago de tu predial, proteges tu vivienda contra incendios, inundaciones y robos. Escuchas, así sucede con la fuerza de la verdad. Regresamos. Bueno, gracias a las ocho de la media con treinta minutos. Platicando en esta mesa de trabajo con Mauricio Curi González, presidente municipal. Todavía en el municipio de Corregidora vas a solicitar licencia cuando y... Sí, ya es el próximo día, no creo que antes, por lo menos tentativamente sería el próximo domingo. Sí, el próximo domingo y dejas quién queda, cómo se va a designar quién vaya a quedar al frente también de la administración municipal. Se define entre los... entre los... entre los... entre los integrantes del ayuntamiento. Tendrá que ser uno de ellos mismos. Y creo que hay gente, hay mujeres y hombres muy preparados que lo pueden seguir llevando para aterrizar. Estos meses hay que tomar en cuenta que estamos a mes y medio que empiecen las campañas. Decías, no tiene que ser necesariamente el regidor síndico, ¿verdad? No, puede ser cualquiera de ellos. Cualquiera de los regidores y que tendrían que decidirlo ellos mismos para ver quién va a quedar en tu lugar. Ahora te hago un comentario que me hicieron muchas personas también antes de empezar esta entrevista. Tú como empresario manifestaste siempre que no te gustaba el que llegaran a una posición y no terminaran y luego buscaran otra y no terminaran y luego buscaran otra. Bueno, lo que yo... ¿Cómo te está pasando eso mismo? Lo que yo recuerdo que yo decía era que yo nunca me había puesto un techo. Al contrario, que yo siempre veía yo que esto era como una empresa. En la empresa se va a seguir creciendo siempre y cuando haya hecho un buen papel. Y que si haces un buen papel en la empresa, pues se va a seguir creciendo. Y eso, yo no tendría cara con qué pedir el apoyo si hubiera hecho un mal papel. O si no hubiera acabado las cuestiones más importantes o las ofertas más significativas que hicimos al inicio de la campaña. Claro. ¿Cómo te sientes como aspirante a un cargo tan importante como es el Senado de la República? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú eres ciudadano? ¿Tú no eres político convencional? No, yo soy asiento gacho cuando dicen político. Pero fíjate, la verdad es que... Y vas a ser político. Ya eres político. Yo quisiera decirme como servidor público. Porque la política está bien desprestigiada. Y el tema del Senado, tú lo acabas de decir, ha de ser un verdadero honor. Aparte, en una época tan complicada que está pasando el país. Y yo, lo he platicado mucho con mi gente, decir que esto es un tema también como una empresa. Llegar al Senado, verlo como una empresa. Una empresa, pues tiene un consejo de administración y ese consejo de administración le pide al director que maneje las cuestiones con objetivos, con metas, con visiones y con especificaciones muy exactas. Y creo que aquí se tiene que hacer en dos cuestiones muy claras, que es el tema de la corrupción, el tema de la seguridad y el tema de las empresas paraestratales poderlas auditar y estar muy al pendiente de ellas, como en el caso de Pemex. ¿Verla como una empresa o como un negocio? No, es que no es negocio. Es que para mí es muy diferente un hombre de negocios a un empresario. Eso tiene que verse como una empresa que tenemos que dar el servicio a los ciudadanos y el Estado en su conjunto, esa es la misión y la visión del Estado en su conjunto, es darle las garantías a los ciudadanos de poder tener libre tránsito, de tener seguridad, de tener libertad, etc. Decía Ignacio Loyola, Mauricio Curi, Lupita Murguía, ayer estuvo aquí con los otros en esta misma mesa, Guadalupe Murguía, van en caballo de Hacienda. ¿Cómo te sientes? Sí, dijo eso, vas en caballo de Hacienda. Muchas gracias a Nacho. Sí, o sea que él también, obviamente, tiene... Fíjate que Nacho vino también del sector empresarial, al igual que yo fue presidente de Coparmex. Sí, claro. Yo estimo bien a Nacho y al igual que a Armando y a todos que están metiendo, los considero amigos y los considero no enemigos ni adversarios, son personas que quizá tengamos visiones diferentes, pero que al fin y al cabo nos debe de unir lo que debe ser para todos los queretanos, que es el amor por Queretano. Se habla de Marcos Aguilar Vega, todavía hace ratito comentaba, el día de ayer no define, no se define cuál va a ser su postura, tiene hasta el 11 de febrero para decidir... Hasta el domingo. Hasta el domingo, ¿no? Para decidir si va o no al Senado de la República, que se ha hablado mucho. ¿Tú crees que podría ser una buena propuesta del Partido de Acción Nacional al Senado de la República o sería mejor Mauricio Curi? No, francamente no puedo hablar de eso. Se vería muy cangrón estar hablando de ese rollo. No, eso prefiero, esa sí la paso. ¿Esa no? Esa la paso. Bueno, ¿y cómo te sientes al ser también considerado como una gente que tiene un gran apoyo de parte del gobernador Francisco Domínguez, bien para ser candidato al Senado? Mira, conozco muy bien a Pancho, el gobernador. Si tú no te puedes decir que eres amigo del gobernador, porque tú no lo eres, tú eres amigo de la persona, soy amigo de Pancho. Cuando Pancho termine su mandato, seguiré siendo su amigo. Aquí en esta parte, con el gobernador, hemos trabajado muy bien con la parte de corregidora, le hemos pedido muchísimo apoyo a él, como también lo he ido a las diputaciones federales de todos los partidos, para pedirle el apoyo. Yo, como tú bien sabes, no pertenezco a ningún partido político. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y en este sentido yo tengo, pues mi encargo es chambear, y yo siempre he sido una persona de resultados y he sido muy pragmático en ese sentido. ¿No te pesa de repente ser considerado como el candidato oficial de lo que podría ser el Partido de Acción Nacional? ¿El candidato, digamos, que es la designación del gobernador Domínguez? Mira, yo siempre he roto esquemas, igual que Pancho. Pancho siempre es una persona que ha roto paradigmas. ¿De dónde vino Pancho? Igual que yo, vino de la parte de la industria privada. Él era presidente de los ganaderos, cuando él era presidente de la Cámara de Comercio. Sí, sí. Y entonces, francamente, lo que te puedo decir es que nos une a los dos, y profundamente es el cariño, y queremos tener un corregidora y un querétaro mejor para todos nuestros hijos. Vas por votos, vas a buscar la elección, ya lo ganaste en corregidora también con votos. Es un reto para un hombre como tú, empresario, en fin, mi querido Mauricio, no fácil. No, como te decía yo hace rato, estoy entre nervioso, emocionado, pues ya enfocado en este nuevo proyecto y con muchas ganas de empezar a hacer las cosas, hacer las cosas bien y hacerlas diferente. ¿Estás obsesionado? Si no fueras tú el candidato, ¿te irías a otro partido? No, hombre. ¿Echarías una pataleta? Ni tengo la necesidad, es más, a mí me decían en mi casa, ¿qué necesidad tienes de meterte en estas cosas? Sí. Y yo se lo dije, no tengo ninguna necesidad, tenemos ya obligación a aquellos que queremos a nuestro municipio, a nuestra ciudad, a nuestra colonia, a nuestra comunidad, a nuestro estado, meternos ya en este rollo, porque si no, no podemos estarle dejando el futuro de nuestros hijos a otras personas. Nos quedan dos minutos, pero tengo nada más una pregunta rápidamente que me dice, me dice mi querido Mauricio Jury González, oiga, felicidades, te dicen también, don Salvador Valvera de Santa Bárbara, felicidades a Mauricio Curi, que haya mucha suerte, que también que te vaya bien el proceso electoral. Me dice, si le puedo preguntar acerca de una gasera que quieren poner en la entrada del fraccionamiento las trojes, que supuestamente ya está autorizada, está muy peligrosa, han dicho así los vecinos, y también hay una gasolinera ahí misma, aunque sí, 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 pero la gasera no lo ubico y con todo gusto lo checo. Lo checamos, sí, bueno. En gasolinera ya tenemos, en este municipio hicimos un reglamento para que no tuviera que haber gasolinera cerca de unas de otras, desgraciadamente cuando llegué, pues las que ya estaban, pues no las pudimos mover. Sí, sí, claro, sí, claro. Y ahí se quedan. Son permisos no del municipio, ¿sí? Sí, como no, el municipio era el uso de suelo. El uso de suelo. El uso de suelo para... ¿Y no tiene registro de una gasera? En este momento que yo, en la mente no lo tengo, y yo con todo gusto lo checo y mando a mi gente a hablar con la gente de las trojes. Electoralmente hablando, el municipio de Corregidora obviamente juega una parte muy importante, está en la zona metropolitana. ¿Se habla de Toño Zapata, que pudiera ser también contendiente a alguna posición política, ya sea a la diputación o a la presidencia municipal de Quintana? ¿Cómo ves a Toño Zapata? Toño es una persona querida en el municipio de Corregidora, es una persona que yo estimo bien y donde ha estado las dos veces que ha estado en el municipio, ha tenido buenos resultados. Lo que el partido le decida, lo que el partido le diga a él, pues yo lo estaré respetando con mucho gusto. No lo ves tú, ni decides tú cómo sería en una posición o en otra. Es que no me... No te toca a ti. No me toca a mí, porque se pelean lo que le toca. Mauricio Curio, finalmente preguntarte, ¿es un reto? ¿Sería el más importante de tu vida? ¿Sería el reto...? El reto más importante de mi vida profesional, por supuesto. Ahora, para mí, lo que dicen los analistas es que la elección que está en juego no es el 18, sino el 21. El caminar demasiado, pero es el 21, Mauricio Curio. Bueno, si te vas viendo para más adelante, pero la verdad es que en este momento es 18. Y es un momento bien complicado para el país, Aurelio. De verdad, es un momento bien complicado porque las ofertas políticas que hay y el cansancio que tenemos ya los ciudadanos de lo mismo, no está empatando. Y sí necesitamos buscar, no solamente que empate la ciudadanía con los políticos y los ciudadanos públicos, sino que se reconcilien. Porque si no nos reconciliamos y solamente estamos muy intolerantes los ciudadanos y los políticos no están entendiendo lo que se necesita por la parte de la ciudadanía, este país puede seguir colapsando. ¿Cómo ves finalmente la elección y el resultado electoral del 2018 a la presidencia de la República? ¡Híjole! Complicado, ¿no? La verdad es que creamos democracia y pensamos que con la democracia se iban a acabar todos nuestros males. Y ahora que tenemos las democracias, sí se acabaron algunos males. Sí, por supuesto, tenemos que sentirnos orgullosos de muchas cosas. Sin embargo, también nos trajo muchos nuevos retos. Sí. El de poder entender este México, que tenemos muchos Méxicos. Hay una gran desigualdad en el país. Es increíble la desigualdad. Mira, corregirás el municipio de los más ricos del país. Y hay desigualdad. Sí, mucha. Nosotros ahí en la parte de alta de la negrita le metimos un chorro de lana porque hay desigualdad. Y eso no solamente le corresponde al gobierno, que por supuesto tiene mucha responsabilidad, pero también nos corresponde a los empresarios, a los ciudadanos, a todos, para poder salir adelante. Nadie va a hacer por los queretanos lo que los queretanos no hagamos por nosotros mismos. Si pensamos que el nuevo presidente de la República, cuando lleguemos, sea amarillo, azul o rojo, ya va a empezar a cambiar la... Sí, sí, sí. Ya para otro. Es imposible. Eso va a venir, tiene que venir de la base para arriba. Y eso tenemos que entender y agarrar nuestra propia responsabilidad. ¿Y ves a Ricardo Anaya, presidente de la República? ¿Y cómo es tu relación con Ricardo Anaya? No, Ricardo lo conoce hace muchos años. Es una persona brillante, es una persona que estimo bien y que me ha apoyado también en todos mis proyectos. ¿Teníamos un presidente? Me ha apoyado bastante. O sea, cuando estaba él en el partido, me estuvo apoyando. Me juntó con varios diputados para mandarnos dinero aquí, recursos aquí al municipio. Sí, correcto. Mauricio Curi González, te agradezco mucho haber platicado con la audiencia de Así Sucede Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad. Y bueno, atento y abierto porque el 11 solicitas permiso, solicitas licencia, y te vas a poner a trabajar para lo que será la campaña. Hay gente que te quiere mucho, que te escucha a diario y que me dice que te escucha a diario. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Igualmente, mi respeto y siempre mi admiración para ti y para tu trabajo. Vuelve a invitar, no te hagas. Yo espero, déjame ver, pero ¿me vas a contestar todas las preguntas que te haga o no? Siempre. Esa es una persona que no tenía que contestar, no sé, ¿qué hago? No, gracias, Mauricio Curi González, como siempre, que te vaya bien y enhorabuena también. Mauricio Curi González, muchísimas gracias a tus órdenes, como siempre. Gracias, como siempre. Son las 8 de la mañana, las 8 de la mañana ya con 41 minutos. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida. Esta es la opinión, por lo menos la propuesta que hace ya en su momento, Mauricio Curi González, que aspira al Senado de la República por el Partido de Acción Nacional aquí en Querétaro. La pausa, volvemos.